Vas a pensar que es broma lo que le ocurre al rey de las negras en esta partida donde las blancas sacan el caballo y el alfil apuntando a c4, el negro juega caballo por e4 ya que si caballo por e4 recupera la pieza con d5, el blanco quiere dar el mate pastor que el negro defiende con el caballito desde g5, d4 amenaza a ganar ese caballo que se retira a e6 cortando la acción del alfil hacia f7 y las blancas avanzan ese peón para atacar ese caballo. El negro mueve el peón, dice no defiendo el caballo porque te ataco la dama, pero claro el blanco se come el caballo y el negro dice que locura es esta, pues me como tu dama pero entonces este peoncito viene protegido por el alfil y te da jaque, el rey que sale alfil jaque, parece que se quiere comer la dama de las negras pero después de rey aquí lo que viene es jaque, al enrocar largo luego jaque te regalo también ese alfil luego jaque, no te puedes comer el caballo porque vendría mate con alfil de 2 así que te vas por ahí pero te sigo dando jaque, te sigo dando jaque y después de rey aquí esto es casi mate, el negro tiene que cubrirse con el alfil y recibe este humillante jaque mate.